Bienvenidos, estamos en Finca del Socorro, en la comarca de Palosolo, de la Concepción, Masaya. Somos productores 100% de pitaya de pulpa roja para exportación. Este año proyectamos exportar unas 60.000 cajas a Estados Unidos principalmente. Hemos exportado un poco a Europa, pero el fuerte es Estados Unidos. Para poder exportar la pitaya como fruta fresca, tienes que cumplir con el World Plan, que es un plan de trabajo firmado entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos, que permite que las fincas que estén en ese programa puedan exportar la fruta a ese país. Tenemos un convenio con IPSA, ellos vienen semanalmente a inspeccionar trampas, etc. Una serie de procedimientos que hay que cumplir, eso es lo primero. También nosotros y el IPSA nos ha acompañado en las buenas prácticas agrícolas. Tenemos la certificación de buenas prácticas agrícolas por el IPSA ya por 7, 8, 9 años. La pitaya nuestra es una de las frutas más cotizadas o mejor cotizadas en los Estados Unidos, básicamente por la calidad de nuestras frutas. Gracias. 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 Gracias.